bienvenidos una vez más a dibujos en acción el día de hoy vamos a realizar un duende navideño de plastilina de la forma más fácil y rápida posible preparados para comenzar vamos a tomar plastilina de los colores piel verde amarillo negro y blanco vamos a dividir esta plastilina en fragmentos en forma de bolitas puedes pausar el vídeo para que veas exactamente qué cantidad y qué tamaños usaremos cuando ya lo tengas vamos a comenzar con la cabeza de nuestro duende para ello tomaremos una gran bola de plastilina color piel y la vamos a sujetar con una de nuestras manos con la otra vamos a colocar dos pequeños puntos de plastilina color negra en la parte de adelante estos serán los ojos de nuestro duende después de eso tomaremos un pequeño puntico de plastilina color blanco y lo ubicaremos en toda la esquina esto será para darle brillo a los ojos eso es después de esto vamos a colocar la nariz de nuestro duende para ello tomaremos una pequeña bolita de plastilina color piel y la ubicaremos en la siguiente posición también haremos una sonrisa para ello nos podemos apoyar de cualquier herramienta puntiaguda que tengamos en casa y vamos a trazar una rayita en la parte de abajo algo así y también haremos dos pequeños pollitos en cada una de las esquinas de la sonrisa esto será para que nos quede mucho más expresiva cuando ya tengamos esto listo vamos a continuar con el pelo de nuestro bendecillo para ello tomaremos dos pequeñas bolitas de plastilina color amarillo y haremos unas comas con cada una de ellas y las pondremos en la parte de arriba de la cabeza haremos otra más y la pondremos a un lado y una última algo así después de esto vamos a seguir con las orejas de nuestro bendecillo para ello tomaremos una pequeña bolita de plastilina color piel y haremos un rombo con ella algo así esta es la figura que estamos buscando y haremos otra más haremos una especie de rombo pero con una punta mucho más larga y a estos rombitos les vamos a trazar una raya en toda la mitad y lo pondremos a un lado de la cabeza y haremos otra rayita con la segunda oreja la pondremos al otro costado para finalizar la cabeza lo que vamos a hacer será nuestro gorrito para ello tomaremos una bola grande de plastilina color verde y haremos un cono con ella con los dedos pulgares vamos a ir excavando hasta que nos quede un pequeño hueco en la parte de abajo algo así y este gorrito lo colocaremos en la parte de arriba de la cabeza eso es y le colocaremos una bolita de color amarillo en toda la punta vamos dejando la cabeza a un lado porque vamos a continuar con el cuerpo de nuestro duende para ello tomaremos una gran bola de plastilina color verde y vamos a hacer una forma de huevo con ella es un huevo pero mucho más alargado esta es la figura que estamos buscando la pondremos allí como base después de esto vamos a hacer el cinturón para ello tomaremos una bolita de plastilina color negro y vamos a hacer una culebrilla con ella y con esta culebrilla vamos a rodear toda la parte de la cintura y empezaremos a aplastarla eso es después de esto vamos a hacer la chapa de nuestro cinturón para ello tomaremos una bolita de plastilina color amarillo y haremos un pequeño cuadrado con ella y lo pegamos en la parte de la mitad también tomaremos un pequeño punto de plastilina color negro y lo pondremos en la mitad del cuadrado después de esto vamos a hacer el cuello de nuestro duende para ello tomaremos una pequeña bolita de plastilina color blanco y haremos una figurita como la que estás viendo en este momento más o menos es un rectángulo o un triángulo puedes hacer la que más te guste y la pegaremos en la parte de arriba del cuerpo haremos otra más y las pegaremos muy bien allí después de esto vamos a continuar con las piernas de nuestro duende para ello tomaremos una pequeña bolita de plastilina color amarillo y vamos a hacer un cono con ella y haremos otra más a estas piernas las vamos a decorar tomaremos una pequeña tirilla de plastilina color verde y haremos una culebrita con ella y con esta culebrita vamos a rodear cada una de las piernas la pondremos allí y aplastaremos muy bien y haremos otra más eso es, nos han quedado las piernas de nuestro duendecillo las vamos a pegar a cada lado del cuerpo después que tengamos esto listo vamos a hacer los zapatos de nuestro duende para ello tomaremos dos pequeñas bolitas de plastilina color negro y haremos un cono con ellas pero le sacaremos bastante punta nos deben quedar bien larguitos y esta punta la vamos a doblar un poco hacia el interior y la pegaremos allí haremos otra más haremos un conito le sacamos suficiente punta y esta puntica la doblamos un poco hacia adentro también lo pegaremos allí después de esto vamos a continuar con los brazos de nuestro duende para ello tomaremos una pequeña bolita de plastilina color verde y haremos un cilindro con ella y también tomaremos una pequeña bolita de plastilina color blanca que colocaremos en una esquina haremos otro cilindro más debemos fijarnos que queden exactamente de igual tamaño y también pondremos una bolita en toda la parte del final esto será para hacer la manga de nuestro brazo eso es luego colocaremos las manos que serán una pequeña bolita de plastilina color piel las dejaremos allí vamos a tomar un palillo y lo vamos a colocar en la parte de arriba del cuerpo esto será para incrustar la cabeza pero antes vamos a poner los brazos en su lugar para ello los vamos a tomar y los vamos a pegar junto al cuerpo puedes escoger la forma que más gustes si con los brazos cerrados o con los brazos abiertos es tu decisión yo los dejaré con los brazos abiertos se nos ha caído la nariz la volvemos a ubicar y colocamos la cabeza y ya está nos ha quedado un lindo y fácil duende navideño de plastilina si te ha sido útil este video no olvides darle me gusta también puedes suscribirte al canal donde encontrarás más tutoriales de plastilina y dibujos en acción no te olvides de seguirnos en la red social facebook y de visitar dibujos en acción.com donde encontrarás herramientas de modelado y plastilina los enlaces los encuentras en la descripción de este video hasta pronto